Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo la segunda parte de análisis de los tutores de movimiento de los ultraentes, los que ya había y ciertamente, a ver, ya os dije que esta era posiblemente la primera parte, la anterior y lo ponía en el título y ciertamente hice mal porque debería haberlos dividido equitativamente y solo quedan dos ultraentes de los que hablar, ¿vale? Pero bueno, como decidí dividirlo, vamos a hablar, aunque sea de estos dos Pokémon que quedan, Kartana y Goodlord, aunque quede un vídeo, pues, más pequeño, no pasa nada, ¿no? Vamos a hablar primero de Kartana, VGC 2017, un Pokémon bastante, bastante jugado, así que veremos si ahora con estos tutores mejora, se queda igual o empeora Sabemos que ahora como Pokémon de tipos a cero hay bastantes muy buenos, hay Gislash, Geatran, Celestila, nuestra Virgen del Bambú Bueno, y más, Ferrozorn, por ejemplo, los más usados, así a bote pronto, Kartana tiene bastante competencia, Kartana yo creo que también estaría dentro de este número, de Pokémon de tipo a cero así poderosos, obviamente todos tienen su cabida de una forma u otra Vamos a ver si se juega o no Kartana Primero de todo vemos ese Iron Defense, no tiene mucha importancia, la defensa no es el problema de Kartana El problema de esta defensa especial, la Resort, Snore, no hay mucha importancia y aquí encontramos la primera cosa que no es la más importante, pero bueno, llegará, llegará Knockoff, ¿vale? A ver, Knockoff, hemos dicho que es un movimiento, a ver, no es mal movimiento, pero es uno de esos movimientos que se tiene que saber jugar y que no va bien con todos los Pokémon ¿En individual Knockoff es la hostia? Sí, en VQC es la hostia, no es tan bueno como en individual, pero puede que también Ese Knockoff nos permite quitar vallas contra Cresselia, por ejemplo, contra otros Pokémon que lleven vallas No solamente las VayaWiki y tal, pero una Citrus o una Lumberry también se quitaría Aunque la Lumberry, bueno, en VQC 2017 no se ha jugado mucho, porque bueno, Fini estaba aquí y se jugaba bastante Y entonces se dejaron de jugar bastantes Willowisp, Toxic, se jugaba más de hecho que Willowisp Entonces, ese Lumberry se dejó de jugar Veremos si vuelves a Lumberry o si por el contrario el hecho de que Tapu Firis esté tan fuerte lo permite o no En cualquier caso, que no es lo que veníamos en este vídeo La verdad es que puede servirnos, ciertamente contra un Mointoceta no vale, contra un Mega Pokémon no vale Entonces, por eso disminuye su utilidad, pero quitar un Eviolite del Porygon 2 Estás quitando Defensa, ¿no? Al fin y al cabo, vale, bueno, tienes Sacred Sword con Cartana Pero con ese Eviolite le quitas menos, le quitas bastante aún así Bueno, si estás bufado, desde luego es una mejor opción Pero bueno, puedes quitarle el Eviolite y luego quizás hacer un Kill con el compañero O incluso hacer un desarme y que no le quites el objeto y que sea un objeto Z Detectar los Megas es mucho más sencillo que detectar las Megapiedras, ¿no? Entonces, podría ser, podría ser Otras utilidades, pues... A ver, Life Forbes, pero la verdad es que, bueno, o Sashes o tal Pero realmente yo lo visualizo más para vallas Es como una picadura porque los otros objetos no te molestan tantísimo, ¿no? No tanto como para sustituir un slot de Cartana por otro ataque Este ataque es bueno y sinceramente no es el mejor de los tutores Ya veremos, ¿vale? Pero bueno, podría ser, ¿vale? Otro ataque que podemos ver de Cartana es síntesis Este ataque ya no lo veo tanto porque Cartana, al fin y al cabo Es bastante squishy, un movimiento de recuperación No se ha jugado ni tan siquiera las vallas con Cartana Y eso que se han jugado con otros Pokémon como Nihilego Que vale, que tiene bastante defensa especial Pero se ha jugado incluso con esto Con Cartana no se han jugado nunca Se han jugado un montón de objetos Assault Best, Life Orb y en mayor medida Sash Movimientos Z también se pusieron muy de moda De movimiento Z de lucha, de planta Eh... Pero... Las vallas no se han jugado mucho Entonces, con Cartana no me suena haber visto estas vallas Así que, síntesis Es buen movimiento, pero para Cartana yo creo que no le vale No para ovejecer, ¿vale? Y ahora sí vamos al movimiento estrella Tailwind ¡Oh my god! Cartana con Tailwind Esto cambia las tornas un montón ¿Vale? Los otros hemos visto que quizás sí, quizás no Tailwind no hay ninguna duda Se va a jugar Cartana con Tailwind Y eso va a hacer que Cartana sube Os lo voy a garantizar Yo, mira, obviamente yo no tengo la bola divina de la verdad El que adivine el futuro Si no, pues, no estaría haciendo vídeos Estaría, pues, en mi limusina Pero... Eh... Yendo al barco privado De barcos y putas O de la mansión Pero os pongo la mano al fuego ¿Vale? Que este Cartana con Tailwind O sea, el Tailwind con Cartana va a hacer que se juegue más Cartana es un Pokémon que se ha jugado bastante Ciertamente hay... Hemos visto muchos aceros Pero ninguno de los aceros A priori, que yo les recuerde Tiene ningún Speed Control Celestila, la Virgen del Bambú No tiene Speed Control de ninguna forma Geatran No tiene ninguna forma de Speed Control Aguislash No tiene ninguna forma de Speed Control Eh... Ferrozorn Ferro... He dicho Ferrozorn Celestila Aguislash Geatran El quinto sería Cartana Ahora sí Tiene Speed Control Y eso yo creo que lo puede hacer bastante, bastante Bueno Un Tailwind Los Tailwind siempre son buenos Y más con un Pokémon que se juega un montón Un Pokémon que además Tiene 109 de base Speed Me parece Ahora os lo digo de memoria Esperad, ¿vale? Ahora tengo dudas Eh... Vale, a ver Vamos a... A ver, os lo digo de memoria Vale, porque tampoco Quiero meter la pata ¿Vale? Ahí estás 109 de base Speed Eh... Lo he dicho de memoria Pero efectivamente Eh... 109 de base Speed ¿Qué quiero que os diga? Va a ser jugado Va a ser Dos ataques Protect y Tailwind Os lo garantizo, eh Dos ataques Que uno seguramente Bueno Y el primero seguro Que es hoja afilada O sea, hoja aguda Perdón Hoja aguda Protect y Tailwind Yo creo que van a ser Los Mastius de Kartana Y el último movimiento Se va a ver Porque se ha jugado bastante Con Espada Santa Y con movimiento Z O incluso movimiento Z Con hoja aguda Pero se ha visto algo Ese... Eh... De hecho yo creo que se ha visto más El... El... El Espada Santa Que el... Que el Stab de... De... Con el Stab de... ¿Cómo se llama? De acero De hecho no tiene acceso a Iron Head Eh... O sea, es tutor Pero no lo aprende Así que... Continúa con la dinámica Del... Del Smart Strike Creo que se... Que ese cuarto movimiento Aunque se va a poder variar Dependiendo de lo que uno busque Y Smart Strike No... Deja... Cuerno certero, ¿no? No dejaría tampoco De ser una mala opción Puede servir para Pokémon De tipo Hada Por ejemplo No creo que sea mal Yo creo que... Espada Santa Creo que se va a jugar más Pero no creo que sea una mala opción En absoluto Pero aún así Yo creo que los movimientos más used Van a ser estos Y Tailwind Yo creo que va a estar Segurísimo, ¿vale? Pero obviamente Pues un 100% no Pero... Creo que un gran porcentaje De Kartan se lo van a llegar Porque es que además Mira la velocidad de Kartan A 109 Es muy bueno para meter Ese Speed Control Lo vas a meter muy rápido No tienes prankster ni nada Pero... Lo vas a meter muy rápido Y es, yo creo Muy, muy necesario La defensa Bueno, puedes permitirte Aguantar un poco más Aunque muchos de los Pokémon Más jugados son de ataque especial Ya lo hemos visto, ¿no? En los análisis de Battle Sports Lo podéis revisar Pero aún así Creo que esa velocidad Le favorece un montón Incluso a Tailwind Con movimiento Z Eso también se podría ver Luego vemos Gigadrain No se va a jugar Es de ataque físico Kartana The Fog The Fog en individual Podría verse Porque además es un poco Muy rápido Pero bueno Como a mí me gusta Analizarlo desde el punto De vista de VGC The Fog no va a tener Absolutamente Ningún tipo de juego Individual es otra historia Individual pues Ya digo Los que deben jugar Overused Por ejemplo Deben estar cagando De la emoción ¿Vale? De ser que aprenda de Fog No es el caso ¿Vale? En VGC Y Laser Focus Más de lo mismo ¿Vale? Este es el caso de Kartana Kartana tiene un aliciente Muy bueno Kartana que sube Subirá yo creo Ya es un buen Pokémon Y yo creo que va a subir Porque además El día bien Contrata a Puffini Y eso es siempre Un aliciente Para que se lleve a jugar Es un muy buen Pokémon De tipo A0 Ahora vamos a pasar Al último Si empezábamos Con Un buen Pokémon Empezamos con un Pokémon Que bueno Creo que de los Ultraentes Ha sido el menos jugado ¿No? Porque hemos visto Todos estos Y a todos Los hemos visto En algún momento De VGC Nihilobo se ha jugado Woodblock se ha jugado Más o menos ¿No? Feromosa se ha jugado Churkitree se ha jugado Aunque quizás un poco menos Celestila se ha jugado Kartana se ha jugado Pero ese Goodlord No se ha No ha visto luz Tiene muchos motivos De por ello Vamos a ver si Con estos tutores Puede conseguir remontar Porque bueno Vemos que aprende Bastantes Bastantes tutores Vamos a ver Si logra Empezar a jugarse Más Aunque A priori os digo Que yo creo que no Por un motivo Que es El nuestro Y Dragon Que creo que lo hace Bastante mejor Que ese Goodlord Por Typing O sea Comparándolo con algo De su mismo Typing Los dos son Siniestro Dragón Pero vamos a verlo ¿No? A Dual Chop No se juega Iron Head Bueno Tiene algo Contra Hadas De hecho Tiene Al ¿Cómo se llama? Iron Tail Vamos a ver Vale Si aprende algo Ya de natural Estamos en Bueno aquí Aunque no lo veis Completo Pero bueno Algo veréis Si me deja pasar De Pokémon Vale A ver Los ataques Los veis Vale Así que Madre mía Si es No se si es Muy raro O no se Me gusta un montón Pero a veces Muy raro No se A ver Vamos a ver Porque No se si aprende Aprende Heavy Slam Ya de por si Vale O sea Ya tenía acceso A algo Para poder lidiar Contra esas Hadas Y aún así No se ha jugado Vale Tiene muchas putadas Ese Good Lord Magnet Rise No se ha jugado Bueno Perdón No se ha jugado No creo que se juegue Iron Defense Lo mismo Las Resort Dragon Pulse Ya tenía acceso A otros ataques De tipo Dragón Como podemos ver Dragon Tail Dragon Rage Ah pues No tiene mucho dragón El Dragon Cloud Aunque bueno El Stab de Dragon Meteor Aprenderá Así que bueno Ya aprende Dragon Meteor Así que ya tiene algo Del Stab de Dragón Sabemos que Dragon Pulse Es un bonito que se juegue Si se juega Se juega Dragon Dragon Meteor ¿No? Las Stats de Good Lord Son muy malas En serio Tiene una vida muy alta Pero todo lo demás Es muy malo Vale Tiene un ataque 101 97 Pero las defensas Son muy malas Y una velocidad Además que tampoco Acompaña Absolutamente Nada Luego tiene ese knockoff Un knockoff por Stab Aunque bueno Por cierto Un ataque no está mal Aunque tampoco es La playa con Cebolla Dragon Pulse Perdón Drain Punch Head Wave ¿Qué queréis que os diga? Head Wave es buen movimiento Pero bueno No pega mucho Good Lord Además tampoco hace daño Por Stab Ciertamente pues me compararéis Otros Pokémon Que serán como Zabdos Que tienen acceso a Head Wave Pero bueno Zabdos tiene Itaer Wind Y tiene algunos Stats Yo creo que están más equilibrados Que este Good Lord Además de un Typing También muy bueno Gastroacito Trade Bueno Otro ataque de tipo Dragon Aún así Yo creo que bueno Draco Meteor Ya es lo mejor Y Storping Tantrum El ataque de tipo Tierra Tampoco creo que sea Lo más Polla con Cebolla ¿Cuál es el problema De este Good Lord ¿No? Lo tenemos aquí Good Lord El problema Bueno tiene muchos problemas Uno de esos son sus stats No están para nada bien equilibrados Tienen unos peces excepcionales Pero no tienen ni defensa Bueno obviamente no tiene defensa Si tuviese buenas defensas Y buenos peces Unas peces tan exagerados Y unas buenas defensas La verdad es que bueno Podría ser aceptable Pero bueno Tiene un Typing muy malo Pero bueno Esto tampoco es excusa Porque Y Dragon también tiene ese Typing Y hemos visto que era Al menos en Battle Sports Luego veremos si no VGC Porque yo creo que va a ser Sustituido ese Y Dragon Por el Veracephalon Pero Aún así En Battle Sports dobles En un meta Donde ya existían Los Pokémon de tipo Hada ¿No? De hecho Y Dragon Se jugó en 2014 Y en 2015 También tuvo su lugar Y ya existían Los tipo Hadas Ahora están más fuertes Los tipo Hadas O sea si cabía Pues ahora tenemos Más Pokémon Hada Que son más fuertes Tapu Koko Lele Fini Bueno ya sabéis La tríada de De Hadas Y más el Tapu Koko Que está ahí marginado El pobre Entonces No es una excusa Y Dragon es más rápido Pega más Sus defensas no son muy elevadas Pero bueno Ser más rápido Y que pegue Y pegue más Aparte de que Yo creo que es Esto Le hace bastante Bastante bueno La velocidad Hace bastante En Trick Room O sea otra historia Desde luego Pero Aún así Tampoco pega tanto Desde Good Lord Yo creo que no lograría Hacer kills Interesantes Como el de Cresselia Y el de Guislas Que bueno Vimos con Ese Y Dragon Cuando hicimos El análisis ese En su momento No recuerdo cuál exactamente Pero era el de los stats Un análisis de stats Y batería Y botones Ahí vimos Como podía hacer kills Ese Dragon Pero porque tenía Un ataque especial De 125 De base De ataque especial Entonces Podía lograrlo ¿Vale? Entonces La verdad Es que O sea Ese es uno De sus problemas El typing También le hace Mucho daño Aunque bueno Hemos visto Que Dragon Se ha jugado Se ha jugado Por X motivos Yo creo que Son esos Los motivos Que han hecho Que se juegue Pero claro Y Dragon Pega Bastante más Es más rápido Tiene 98 De base speed Good Lord Es muy lento Y depende más Del Trick Room Y aún así No pega tanto Aunque estés El Trick Room Vale Será rápido Pero Tanquear Bueno Por PS Si que vas a tanquear Pero con defensas No Entonces Bueno Tiene debilidad Además al tipo Es que da igual ¿No? Porque es que Bueno Dileces Es bris Y tiene muchos PS Pero tiene muy buena Defensa especial Y tienes que pegar Por el lado físico Pero es que Vemos a Good Lord ¿Sabes? Good Lord No tiene ni defensa especial ¿Sabes? Tiene defensa y defensa especial 53 ¿Sabes? Es que le da Absolutamente igual Por el lado físico Que en especial Le destruyen Un Moon Blast Se hace por 4 Y además Es de la tipo lucha Que los movimientos De tipo lucha Suelen ser Una potencia Bastante elevado A los que se juegan En VGC Se juegan en VGC A bocajarros Super power Eso vale Que es por 4 Es por 2 Pero aún así Le duele un montón ¿Sabes? Como mucho podría existir Ice Beam ¿Vale? Porque Y quieren powers ¿Vale? Porque No son ataques Que se suelen hacer Por stab Los Ice Beam Nunca son por stab La mayoría de veces Bueno nunca Quizás es muy redondeado Pero La mayoría de veces No son por stab Los pocos ataques de hielo Que se juegan por stab Son quizás Una ventisca De Ninetales De Alola Hidden Power Nunca se juega por stab Porque será tontería Los pocos de hielo Aprenden ataques de hielo Entonces ¿Para qué vas a enseñarle Ese Hidden Power Ice? Pero aún así Es que yo creo que Un Dracometor Le hace pura igual Entonces No creo que pueda hacer mucho Contra todo lo que es Usado en este metagame No puede hacer mucho Y esa velocidad Muy baja La condena En Trick Room Yo creo que hay dragones Mejores en Trick Room Yo creo que incluso El Drampa Es mejor que esto En Trick Room Así a bote pronto ¿Vale? El primero que se me ha Venido a la cabeza Podríamos ver otros ¿Vale? Yo creo que Hay Pokémon que lo hace Bastante Bastante mejor Que este Good Lord Me sabe mal Porque bueno Obviamente Todos nos gustaría Que todos los Pokémon Fuesen viables No creo que sea Un Pokémon muy viable Y si no lo fue En 2017 Sinceramente En 2018 Por pocos Alicientes Tiene Al menos por tutores Para volver Bueno para volver Nunca estuvo Entonces nunca puede volver Si Básicamente Si Volver Implica haber estado ¿No? Así que Nunca volverá No volverá Porque nunca estuvo Entonces No creo que sea Lo que Lo que necesita ¿Qué le necesita? Pues Bueno Es que lo traiciona Sus stats ¿Vale? O hubiese tenido Una habilidad Así súper Extraordinaria O sus stats Le condenan Un montón Además Combinado con su typing Si fuese de otro typing Ni que os diga Quizás sería Incluso mejor Pero Este typing Le condena Bastante A Good Lord Demasiadas debilidades A un metabame Como es VGC El tipo Tener debilidad Tipoada Ya es peligroso Aunque bueno Están los dragones Que se juegan Pero además Tiene debilidad por 4 Eso no ha hecho Que Dragon Se deje de jugar Pero Esa velocidad Disminuida Es también un problema Además Además Añadiendo a esto Tenemos que compararlo Con Pokémon Que hacen lo mismo Pero mejor Porque claro Lo dices Bueno Si haces esto Pero es el único Que hace una cosa Pues bueno Aún te lo puedo comprar Pues que hay Pokémon Que lo hacen mejor Sin más lejos El propio Dragon Con el mismo Moveset Perdón No Con el mismo Typing Lo hace mucho mejor Porque Good Lord Tampoco es que vaya Mucho al stall Quizás En individual Sea otra historia Pero bueno Vamos a ver Los momentos que aprende Esto va más A ir busteando Todas las defensas Con este Tragar y escupir Y bueno Escupir no Tragar Que es el que Stockpile Que es lo que te aumenta La defensa Pero es que más que eso Es un poco Bastante agresivo O sea Por los ataques Que aprende Son todos Muy agresivos Wideward Es lo único Que me dirías Bueno Wideward Lo tiene Y Dragon No Pues que yo creo Que no es suficiente Y hay Pokémon Con Wideward Que son mucho mejores Como X-Lash Por ejemplo O Trestila Todo lo que aprende Es bastante agresivo Entonces no podemos Compararlo Con algo Bastante Vulco Yo que sé Que haga stall O Willowish O todo Bueno No es que no lo podemos Comparar con esto Entonces El primero que Se nos viene a la cabeza Es el Y Dragon Por Typing Y lo hace mejor Porque es más rápido Yo creo que en VGC Es algo muy necesario Dirías En Trick Room Es que en Trick Room Aún así No pega tanto Como Y-Dragon ¿Vale? A Y-Dragon Obviamente En Trick Room Y es más rápido Que Y-Dragon Aquí no hay ni Una discusión Y de hecho Bueno A ver Y-Dragon seguramente Tendrá más defensas Pero los peces Son más grandes Y eso le permite También aguantar Un poco más Pero de que Tensil Tienes muchos peces Y tienes muy poca defensa ¿Sabes? Los Pokémon Que suelen jugarse en VGC Son muy potentes En ataques Además con potencias Muy poderosas Así que Si no está compensado Con algunas defensas Aceptables Esos peces Se quedan un poco Para atrás Luego pues Bueno Vamos a ver El staff de siniestro ¿No? Para matar a esos Cresceles Ese Gislash Pues el propio Gislash Lo hace mejor Y-Dragon también Justamente por eso Me dice Bueno Luna Solo estás poniendo Dos ejemplos Pero es que ¿Qué más queréis? No vais a jugar Dos Pokémon Con una misma finalidad En un equipo de VGC Vais a jugar Uno Como mucho Dos Y os estoy diciendo Dos Entonces Y además Dos que además No sean iguales Que tengan Quizás una finalidad común Pero que sean Jugables de Formas distintas ¿No? Y Dragon Pues es dragón además Y tiene lanzallamas Earth Power SX Lash Es diferente Tiene Wider Guard Y tiene buenas defensas En forma defensa Además pega un montón En forma ataque Escudo real Que puede bajar el ataque Aunque no es la Principal opción Pero bueno Le cambias de forma Y bueno Ese Wider Guard ¿No? Se juegan de formas Totalmente distintas Good Lord Es más que Tirando a Lee Dragon Creo yo Pero aún así Aún así Si vamos a ser El tipo siniesto Te hemos hecho Ahora bien Si vamos por el tipo dragón Aún lo tenga peor Porque está Lee Dragon Porque ya lo hemos visto Pues está Salamence ¿Sabes? Así sin ir más lejos Salamence Está ahí Y si nos paramos Si vamos a ser Más quisquillosos Vamos a ir A Victory Robot ¿Vale? Y vamos a ver Que Pokémon Dragón Se juegan Al menos En Battle Sports Para que Veáis Porque yo no quiero decirlo De memoria Porque ahora mismo No se me viene nada a la cabeza No os voy a mentir ¿Vale? Mirad De dragones Tenéis No hay tantos dragones Está Salamence Está Charizari Pues no hay tantos dragones Tengo que admitirlo ¿Vale? Kindra Ese Rain Dance También es importante Teniendo en cuenta Que la lluvia Pues tiene un papel Una caída bastante importante Pues que dragones Si os paso a pensar ¿Vale? No se si lo veis esperando Bueno No veréis algo ¿Vale? Además Tenemos que pensar que Los dragones Están bien por Typing Pero además Que los dragones Funcionan bien contra dragones Pero claro Si vamos a ver Pokémon Que funcionan bien contra dragones Tenemos que incluir Todos los Pokémon de tipo Hada Y eso ya incluye A Tapu Koko Tapu Fini Tapu Lele Ice Beam de Cresselia Ice Beam O Ice Punts de Tiranitar Hidden Power de Zapdos Que se juega también Tenemos aquí El Hyper Voice Del Es que Tenemos que meter Un montón de cosas Entonces Por esto Yo creo que El pobre Good Lord Se queda muy atrás Y luego Pues Los tutores Tampoco es que Aprenderán a Heat Wave Bueno es que Tens a Dragon Que aprende Lanza llamas Y llama nada Que no Vale no es Heat Wave Pero es que Aún así ¿Sabes? Stop in Tantrum Vale Aprender Power El ¿Cómo se llama? El otro El Hydreigon Creo que es justo Compararlo con Hydreigon Porque Es que no solamente Por Typing Sino por forma de jugarse Son muy iguales ¿Vale? Porque si Compartís en Typing Pero se juegasen De formas muy distintas Por ejemplo Sin ir más lejos ¿Vale? Pokémon que comparten Typing Pero se juegan De forma distinta ¿Vale? Politoid y Ludicolo ¿Vale? Bueno Los ambos son de tipo agua El tipo planta está ahí Pero se juegan de forma Totalmente distinta ¿Queréis ir más lejos? ¿Queréis? Sin ir más lejos Vamos a poner un ejemplo Puro De Typing puro Politoid y Suicun Son dos Pokémon De tipo agua Y ambos se juegan De forma muy distintas Suicun es un Bulky Water De mucho cuidado Y Politoid pues No aguanta tanto Ciertamente Pero la defensa especial Lo tiene algo Pero tampoco es tan Bulky ¿Vale? Y bueno Pues se usa por la lluvia Canto mortal Incluso Pues vemos que se juegan De forma muy distinta O Suicun con Tapu Fini ¿Vale? Que es tipo Ada Pero uno es Calm Mind El otro es Bulky Water Más al Speed Control Pero ahora bueno Ahora sí El Easy Wind Pues aún está ahí ¿No? Y ciertamente Uno es más jugador Que el otro Yo creo que Suicun va a bajar Porque ahora Con el acceso de Easy Wind Ahora Tapu Fini Puede hacer Lo que hace Suicun Bastante mejor Aunque bueno Las defensas de Suicun Son más elevadas Que esa de Tapu Fini Me parece Pero bueno Están ahí Tampoco se distancia mucho O por ejemplo Pues Algo de agua Como es Kindra Como Suicun ¿Vale? Que uno es ofensivo El otro es defensivo No hay más Tutilla O Greninja con Suicun ¿Vale? Entonces Creo que es justo Compararos Porque su utilidad Sí que es la misma Aparte del Typing Porque es decir No solamente comparten Typing Sino que además Creo que Comparten forma de jugarse Y ese Good Lord Se queda Bastante atrás Hemos analizado Good Lord En profundidad El por qué no se juega ¿Vale? O sea No solamente un análisis de tutor Un análisis bastante complejo Creo que os gustan estos análisis A mí me gustan un montón Creo que hemos hablado más que Cartana Con Good Lord Y La verdad es que hemos hablado Porque claro Vemos aquí una lista Pero realmente No hay mucho que sea útil Quizás en su categoría En individual No sé si es Underused O Rellyused Yo que sé Que categoría es el Good Lord Quizás ahí En su espacio concreto Tenga su utilidad Pero aquí En VGC No lo creo ¿Vale? Y no solamente Digo Yo esto Y os lo creéis Sino que os Explico y os argumento El por qué De una forma detallada Así que creo que es aquí Lo tenemos que dejar aquí Porque no hay mucho más que comentar Hemos hecho los ultraentes Un análisis bastante complejo Para ser solo dos Pokémon Pero bueno Mejor esto que quedarse a medias Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribidos, comentad Tadle un like Puedes escribirme en Twitter LunaXXL99 Encontréis aquí abajo En la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!